Algo que se rumoraba semanas atrás está comenzando a cristalizar en la Cámara de Diputados, donde se pone a la vista una posible alianza entre el Movimiento de Regeneración Nacional y el Partido Revolucionario Institucional. La muestra de esto es que al iniciar la 65 legislatura, el Grupo Parlamentario de Morena aceptó ceder al Revolucionario Institucional la Junta de Coordinación Política, que será encabezada por el priista Rubén Moreira. Lo que más llama la atención es que en esta decisión se desplazó por completo al Partido Acción Nacional, que fue en alianza en las pasadas elecciones con el PRI, pues el blanquiazul encabezará esta junta hasta el tercer año de legislatura. Lo anterior da a entender que en la Cámara de Diputados podría darse la tan anunciada alianza entre Morena y el PRI, dando entrada a que las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador sean aprobadas sin problemas, como sucedió en la 64 legislatura. Y es que el partido vino tinto requiere detender puentes con los bloques opositores, principalmente con el PRI, ya que en estos momentos no cuentan con la mayoría calificada para poder pasar por encima de todas las fuerzas políticas a fin de cumplir con las órdenes del presidente López Obrador. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.